Bueno, démosle pues, vamos a ver, anda el patrón ya, anda el maestro, el mero jefe, vamos a ver. No, que aquí le vamos a dar hasta la última, último minuto de publicidad, para que vengan y se vengan, invitación, ahí se está hecha. Aquí está hecha, yo he visto que se ha hecho bien viral también, porque en bastantes páginas han hablado. Qué rico, mira el agua. ¿Hoy se están llenos? No, hoy no lo traje. Allí lo dejé con la EMA. ¿Y el otro que no tiene carga? ¡Buenas! ¡Buenas! Un trampolimba. Hasta un trampolimba. Ve que los presta. Hoy sí están ya listas, solo para venir a bañarse. Vale, vamos a ver ahorita. A ver si se ven bonitos, mira señora. Aquel día que vinimos estaba vacío. Hoy sí voy a ir hacia las alturas, muchachos. No, no eres paja. ¿Sabes por qué me da miedo? Porque yo vi un video de una mujer que me tiró y casi te da miedo. No, por eso a mí. O sea, yo me da miedo. En ese aflatador te suben dos veces y te vienes. ¿Dos? Sí. ¿Y quién vino a grabar? No, ellos también están bien grabados porque los niños me tiraron dos. Está bien bonito. Mira, hasta aquí han hecho esto. Para lavar de las patas. ¿Este es el lavadero de pies? Es para bañarse también. Pero es llena como no le sale. Es que este lavadero de pies es... Está bien bonito, señora. Pues sí, para lavar de ellos los pies. Un lavadero de pies. ¿Abajo los lados? Qué tal abajo. Está bien bonito, señora. ¿Va a ir? Vengase, señores, para acá, vengase. Se quita la llena y vayan, una foto allá. Está chulo. sale como oscuro vamos a entrevistar al mero mero de aquí la presentación ayer el paisaje vamos a ver aquí de que venga vamos a entrevistar al propietario él es su nombre jugo guardado él es propietario de aquí de Sunipar así que la invitación ya está totalmente para todo todo público de las ocho y media hasta seis y media de la tarde cierra y veníamos preguntando ahí en entradita si podían hacer algún evento digamos reservar algún evento si quieren reservado digamos que no entre nadie se puede también o si quieren venir a hacer algún cumpleaños o cualquier tipo de eventos si quieren venir a hacer un cumpleaños se puede también ah vaya eso teníamos esa duda nosotros así que aquí gente está habilitado si usted quiere venir a hacer unos 15 años puede venir a reservar el hogar un cumpleaños privado así que aquí está y pues si también usted quiere venir a pasar en familia puede venir está abierto de lunes a todos los días los precios se reservan o tienen alguna página para que se hagan un contrato algún directamente no sé algún número el 7390 7531 el whatsapp el facebook que pueden ir Sunipar Sunipar como la página ahí ahí le pueden dar live para seguir la página y ahí pueden reservarlo a ver cómo le parecen los precios ahí así que tenemos como dijo guardado Hugo guardado hubo guardado aquí mire este ajá cuéntanos cómo surgió la idea de la idea de de 10 años 10 años hasta que se realizó poco a poco se van haciendo las cosas y en un futuro va a ser un gran lugar la vez pasada cuando vinimos no estaba digamos no había agua ese día iba a llenar la piscina si ese día andábamos lavando y los contó también de que también hay un proyecto más adelante verdad si hay más proyectos a futuro ajá pero estaban contando de que iba a poner como bicicletas así como así que esperando pues a la gente que apoye a este muchacho emprendedor porque es de aquí de San Francisco Menéndez de aquí específicamente en el Zapote el Porvenir calle del Zapote es perteneciente al Cantón del Zapote ajá vemos que es Cantón del Zapote está haciendo el Porvenir ajá este pero tiene ahí va lo puede buscar como en Google Map sí sí verdad ajá y en lo que es el Porvenir o el Zapote por ejemplo como hay personas que vienen por ejemplo de Estados Unidos turistas es como estoy fijando mira Chubri aquí están los precios mira ahí está de lo que ofrece estos pescado el que vale 3 dólares y el otro que dice que está frito vaya mire cocteles de concha 7 dólares cocteles de camarón 7 cocteles mixtos 8 dólares están baratos está barato cocteles de pulpo concha y camarón 14 y ahí ven jugo de naranja 2.50 y ahí está mire señores así que está bien cómodo ahí depende usted lo que pida carne en la plancha 6 dólares arroz tortilla chirimol chirimol y ensalada del día es chirimol o chimol si ah de los dos les dice es chirimol o chimol yo Joaquín el Salvo volvió allá por otro lado de ensalada ya vaya de legal señal miren ah pero en ese otro país bueno gracias entonces brother ahí esperamos pues al apoyo a las personas que se vengan a visitar si fíjense que ella fíjense que sí tengo el valor de tirarme pero el problema es para subir arriba es para andar ¿cuántos metros cuántos metros cuánto cuánto medía 15 metros está alto ese tobogán señor pero para los amantes de lo extremo yo sé que hay personas de que bueno como esta picha están están porque yo veo en las redes sociales que hasta de puentes se tiran con una linga así hay gente yo ahí no tengo valor yo tuviera valor de tirar y usted tiene valor de tirar de un puente con una linga con una tira tira péndulo qué ajá calla ese extremo también porque imagínese que el puente es sí peligroso el lazo no 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 yo te voy a visitar un rango voy a la de cualquier lugar yo lo vamos a darle a